¿Qué es la malformación anorectal en niños? Todo lo que he querido plasmar es el enfoque de trabajo en equipo. Nosotros tenemos acá todo un equipo para atender a los recién nacidos y a los niños que tienen esta patología tan compleja. Esta patología es como si fuera un laberinto en el que nosotros tenemos que encontrar la salida. Y para eso tenemos la tecnología con una radiología digital y fluoroscopía de mucha calidad. Y tenemos obviamente los estudios complementarios de screening como es ecografía, rayos X y tenemos lo que es resonancia magnética. Bueno, creo que estamos siendo los pioneros en la utilización de resonancia magnética que va a definir, no solamente va a poner en sospecha, sino que va a decir esto es esta malformación renal. Hemos tenido casos de ectopia renal cruzada, hidronefrosis, displasias renales. Entonces, gracias a la resonancia magnética también podemos decir cómo está la médula, si hay una médula anclada o hay alguna alteración que nos va a mejorar nuestra visión, tanto para el seguimiento, manejo y el pronóstico de los pacientes. Así que yo estoy muy contento de pertenecer a una institución que está en avanzada con la tecnología y nosotros estamos formando un equipo que su principal objetivo es el paciente, hacer las cosas con mucha calidad. Y estoy muy contento porque ha habido una buena recepción de un tema que es bien complejo, pero creo que la gente ha estado contenta y ha entendido el mensaje que hemos querido transmitir. Gracias. Gracias. Gracias.